Mi nombre es Ana Cristina García, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Quiero daros la bienvenida a todos y a todas a esta facultad, cuya misión es la formación integral de profesionales que contribuyan al proceso de las personas y a la transformación social. Para nosotros, la interdisciplinaridad juega un papel esencial en la educación del futuro, así como en el desarrollo de competencias adaptadas a las demandas actuales de la sociedad digital y del conocimiento. Por ello, nuestros planes de estudios se dirigen a fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la innovación, la creatividad, con el compromiso de responder a los retos y avances que se están produciendo, pero sin olvidar el papel de nuestro pasado y orígenes. Te presento la oferta académica para el curso 2020-2021. El grado en Historia y Geografía, obteniendo una formación holística de un completo plan de estudios que integra tres ámbitos temáticos globales y fuertemente interconectados, como es la Historia, la Geografía y la Historia del Arte. El grado en Periodismo, para quienes deseen adquirir la base y ejercer en sectores emergentes, como datos y verificaciones, medios sociales y la comunicación corporativa. Nuestro Máster Universitario en Formación del Profesorado, que te habilita para ejercer la profesión regulada de profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Por otro lado, el Certificado Oficial en Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional, que te habilita para impartir docencia en titulaciones de FP a aquellas personas que, por características de su titulación de origen, no pueden acceder a los estudios de Máster Universitario de Formación del Profesorado, y disponen de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia en estas enseñanzas. Nuestro Máster en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente, dirigido a profesorado de todas las etapas que deseen especializarse en el uso educativo de la tecnología, que se desarrollen en modalidad presencial. Desarrollo de competencias digitales para favorecer la aplicación de metodologías educativas, siempre apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas. Ahora, si por el contrario deseas aventurarte al diseño y desarrollo de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, te invitamos a cursar el Máster en Diseño Tecnopedagógico, a través del cual profundizarás en la metodología online. Por otro lado, si estás interesado en conocer el funcionamiento cerebral en las experiencias de aprendizaje, aportando un plus a tu práctica de área docente, te ofrecemos el Máster de Neurociencia de Educación, a través del cual podrás adquirir las bases metodológicas de esta disciplina, la neurociencia, aplicada a contextos escolares formativos. Por último, y no menos importante, nuestro Máster en Divulgación Científica. Los avances científicos y tecnológicos crecen cada vez de una forma más rápida, por lo que la formación de divulgadores científicos debe ser continua, actualizada y de calidad. Una sociedad mejor formada en lo científico es una sociedad más crítica, exigente, participativa y democrática, humana y con visiones más amplias de nuestro contexto. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es un referente de los planes de estudios e innovación docente. A través del diseño y desarrollo de programas que buscan atender las demandas actuales de la sociedad, incorporando siempre las últimas tendencias educativas, sin dejar a un lado el compromiso social y la atención a la diversidad como eslabón para construir una universidad inclusiva. Somos una facultad que cada año reflexiona sobre la práctica, que se diferencia por la atención individualizada y, sobre todo, por el trabajo en equipo, entre docentes y estudiantes. Aspecto que nos ha permitido obtener y mantener una valoración positiva de todo nuestro alumnado cada curso académico. Te invitamos a que formes parte de este equipo, una facultad que ha nacido por ti y para ti. Un saludo.